Hola chicas, buenas tardes, buenos días, dependiendo de a qué hora me vean, o buenas noches. Miren, pues aquí vengo a visitar una óptica que está en el centro. Entonces ya ven que ya vienen las fechas de los niños que entren a la escuela, los de la prepa, y pues más que nada hasta para uno, para uno como adulto que necesita que la armazón, o la compostura, o ya sea la graduación de sus lentes. Entonces, pues aquí estamos promocionando a este local. Este local se encuentra en el centro, en Bolívar, ahorita enfoco a la chica, para que más o menos nos dé los horarios, y cómo es el costo de sus armazones. Esta se llama óptica continental. Ajá, entonces, pues aquí vamos a entrevistar a la chica, y ella nos va a decir qué promociones tiene, para invitarlos a ustedes y a todos los que quieran venir. Hola, buenas tardes, ¿cuál es tu nombre? Normatrejo. Normatrejo, este, hola Norma, mira, este, mi promoción más que nada es para que la gente venga a visitarte, y de alguna manera que se interesen de tus armazones, y que la gente que ahorita, pues va a necesitar para la escuela, o hasta para uso personal, pues venga a apoyarte en tu venta. ¿Sí? ¿Qué promociones, este, tú les ofreces a los clientes? Tenemos armazones económicos, armazones de línea, armazones de marca, tenemos promociones en las micas, dependiendo de la graduación, y ya dependiendo si ellas dicen que vieron tu video, también podemos aplicarles un 10 o un 15% de descuento. Ok, y me platicabas que también manejas lo que son las pupilentes. Tenemos, este, lentes de contacto, de fantasía, de color, graduados, sin graduar. Ajá, este, nos puedas decir, Norma, este, ¿cuál es tu horario? Estamos de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y el sábado de 10 a 3. Ah, ok. Bueno, este, ¿la dirección en donde se encuentran? Estamos entre Bolívar y Madero, es Bolívar 24, en despacho 101. Ah, ok. Bueno, ¿nos puedes dar tu número telefónico, este, ya sea para que ellos hablen? Eh, por medio de, también, por medio de, telefónicamente, ¿puedes dar, este, asesoría, o puedes dar postos? Ok, ¿me puedes dar tu número telefónico? 51-60-72-65. Ok. Bueno, pues, entonces, así está. La chica ya nos dio los precios, los horarios, qué tipo de armazones tiene, y, pues, qué, qué días también ellos laboran. Pues, mira, Norma, voy a hacer el enfoque de tus armazones, para que la gente vea qué, este, qué armazones trabajas, ¿ok? Pues, aquí andamos ahorita, Norma, eh, ahorita regreso. Gracias. Gracias. Pues, miren, también de sol, estos lentes de sol, Norma, ¿también los manejan con graduación? Sí. ¿Sí? Ah, mira, yo creí que nada más, este, se usaban así, para, ahora sí que para que te cubriera el sol, pero también tienen graduación. ¿Manejas los bifocales? Sí. Ah, todo tipo. Todo tipo de bifocales, sí. Sí. Mítale un poco. Bueno, pues, acá también tenemos los, estos armazones. Los armazones de marca, de línea, económicos. Armazones de marca, de línea y económicos, nos comenta Normita. Esta es una placita, ¿cómo se llama la plaza, Norma? El edificio Borda, es el edificio Borda. El edificio Borda. Bueno, ustedes llegan al centro y ya nada más preguntan por el edificio Borda. En Bolívar 24. En Bolívar 24. Este edificio es especialmente de puras armazones, ¿verdad? Sí. Todos los locales que están en esta plaza, se dedican a pura armazón. Bueno, obviamente también, como dice Normita, que también se dedican a lo del pupilente y todo esto. Bueno, les voy a enfocar tantito allá afuera, ya nada más para que se den una idea. ¿Dónde están ellos? Miren, miren, todo esto viene siendo así. Y también este es de ellos. Este local está al lado del elevador, ese es el elevador, este, el verde. Entonces, ya saben que estos lugares siempre me gusta estarlos visitando temprano para que no agarremos tanta gente. Miren, todos estos como nichitos que vemos son locales. Y todos, 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 todos se dedican a lo que es la armazón. Pero ellas están ubicadas aquí al lado del elevador. Bueno, pues yo sé que es un video corto, pero esperemos que se les vaya bien la información a ustedes. De todos modos, ellas ahorita ya me facilitaron una tarjetita. Y esas, esos datos que ellos me están dando, se los voy a poner aquí abajo en la descripción. Ok, entonces, este, ustedes quieren invitar a la gente a que vengan. Sí, cuando gusten, por aquí los esperamos, los atendemos. Ok. Por mucho gusto. Sí, pues sí, porque acá estas muchachitas están con una alegría de, de oído a oído. Nada más que no se ve por el cubrebocas. Nada más que no quieren salir porque, pues no, no, no están acostumbradas a que las enfoquen. Bueno, chicas, pues muchas gracias y esperemos que vengan a visitarlos. Y pues aquí les dejo su, sus datos a, de estas chicas aquí abajo. Bueno, de la óptica, porque ellas no van a querer dejar su número telefónico. Si no se dejan enfocar, menos el número telefónico. Bueno, pues hasta luego, yo también aquí me despido, que estén bien. Y pues, muchas gracias por un video más. Denle like, compartan y pues suscríbanse. Hasta luego, chicas, que estén bien. Bye.